Karinova, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un placer estar contigo, ya lo saben, y con ustedes también es un honor. Escuchen esta historia, era hace una vez unas niñas que cambiaron un rato los juguetes para ayudar a los demás. Todo esto sin imaginar que se harían virales en redes sociales. Vamos a conocer su labor, ¿no? La magnífica historia. Así es, esta es la historia extrema. ¡Abra aplausos! Muy bien, buen trabajo por estas pequeñitas que desde su trinchera nos demuestran que se pueden hacer muchas cosas por los demás. Oiga, hay que sumarnos a esta gran labor. Contacten a Karinova en sus redes sociales, Karin, tus redes sociales para que te contacten, y tú se hacen el enlace con Shada y con Amy. Exactamente. Me escriben y yo les comparto el contacto de ellas, arroba Karinova o arroba Karinanova. Gracias, Karin, gran historia. Un gusto, mi querido Uri. Feliz tarde. Un beso para todas las pequeñitas que están haciendo algo muy hermoso. Para ellas y todos los pequeñitos que están haciendo algo en esta Navidad por los demás. Oigan, recuerden que las historias extremas, ahí estaré. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¡Firmes! Porque como ya lo ven, está aquí Ricardo Peralta, que nos va a hablar de la gran final de MasterChef and Everything, que se puso bien intensa. Oigan, ya lo sé. Ya hace rato era una cebra, ahora soy un chef. El chef. Oigan, pero antes de platicar contigo, que la verdad tienes mucho chisme que platicarnos, tenemos que revivir el episodio de anoche con un buen extremodrama, de esos que nos gustan. Sí, por supuesto que se los contamos al más puro estilo de... ¡Ales Trevo! ¡Sí, que no! ¿Qué fue la parte más difícil de toda la temporada, Ricardo? Todo. Pero me dio mucha emoción leer tu mensaje en Instagram referente a tu triunfo. Hablabas de que se lo dedicabas a tu hermano, a la memoria de tu hermano, y que sanaste muchas cosas. ¡Sané! ¡Uy, qué sí sané, hermana! ¡Sané todo lo que se tenía que sanar en ese programa! La chef Betty siempre decía, Masterchef cambia vidas, y yo decía... ¡Ay, apoco así! Sí, fíjate que fue interesante. Te voy a platicar, yo hice el casting para Masterchef Celebrity, íbamos a competir. Y parte de lo interesante que nos platicaban era que Masterchef no se trataba solamente de cocinar, se trataba precisamente de dejarlo todo y de desnudarse de manera no literal, porque no lo vimos nunca. Yo nunca tuve que hacer eso en mi castillo. Este era otro casting. Era otro casting. Y no quedé. Cuidado, alerta roja. No, no, no. Poco rojo. Pero recuerdo que era eso y sí pasa, porque aparte nos llevan al extremo en sus sentimientos, en sus emociones, ¿no? Lloraste mucho. ¡Ay, que sí lloré! Se me secaron, ya no tengo lágrimas para echar. Hablamos que hizo Reina de Belleza y todo. Yo lo mismo que hizo un live para ver ese momento en que se corona como Masterchef Celebrity. Y más personas que, por ejemplo, en tu caso, tu plataforma principal fueron las redes sociales, internet, y llegar a la televisión y mostrarte así, ¿qué se siente? Fue un salto. Señora, en casita, este mensaje es para usted. Gracias por sí quererme. Gracias por echarme porras, porque usted ni sabía quién era yo. Si yo fuera usted, también hubiera dicho, ese hijo toqué. Pero yo sé que usted dijo, lo amo, lo quiero mucho, quiero que sea mi hijo, y yo soy su hijo. ¡Gracias, México! ¡Qué bonito! Subiendo y tocar cablado de alta tensión, ahí están las consecuencias, amigo. Sí, es fatal. Gracias, Diablo. Gusto en verlos, gracias, y nos vemos en la calle, queridos amigos. Gracias. Mi día favorito. Ahora sí, atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días, mi Ivane. ¿Qué? ¿Qué traes? Algo delicioso. ¿A ti te gustan las gordas? Sí, por supuesto. ¿Y a ti, mi Ivane? Siempre. De frijol, de nombre, de requesón. De londaniza. De londaniza, nombre de todos, chicos. Y aquí, les traigo unas gorritas bien locochonas de Swaderovski. Sí, ¿eh? Ah, bien. Sí, ¿quién esperen si lo vamos a ver en La Pura Sabensura? ¡Chate, bóchate! Otra vez, no trajo. No, ¿cómo no? Claro que sí, les trajo. Yo lo tengo comiendo, ¿a ti te trajo? Sí, sí, tengo tu gordita ahí guardada, hermano, pero bueno, ya suena familia, si quiere que vayamos. No te pongas celosa, a ti también te trajes. ¿Qué me trajiste? Pues gorditas, de Swaderovski. ¿Quieres o me quieres? Obvio, pero no se juegan con mis sentimientos. No, ¿cómo crees? Bueno, ya sabes que te queremos mucho. Hay una comida de chicharrón, de todo. Ya sabe que si quiere aventuro sin platillos que tenemos aquí con mis queridos amigos, los expertos. Ahí vamos, ahí vamos para allá. Vamos a revisar. Karina Nova, al extremo. Bueno, ya lo vecerí, tú precisamente te fuiste ayer corriendo después de presentar tu trabajo aquí porque había un infierno también allá por Tepito. Un incendio fuerte, querido Uri, buenas tardes, un infierno fuertísimo, querida amiga, ¿cómo estás? Muy bien. Como siempre, reluficiente y guapa allá en el barrio bravo de Tepito. De ahí del barrio bravo de Tepito, que amiga, te mandamos saludos, les mandamos saludos a todos ustedes. Muchas gracias. Besos, besos. qué bueno que todos están bien. Sí, qué bueno que están bien, así es que, por fortuna, todo en calma. Gracias, Diablo. Pues también, los vemos en la calle, queridos amigos. Gracias, Uri. Pórtate bien. Siempre. Les déjenme decirles que llegamos corriendo al foro. Literal, literal. Y a penita, si alcanzamos, en CEP llegamos, pues durante toda la mañana, estuvimos en el mercado del agrícola oriental, allá en Instacalco, todo el equipo al extremo. Ay, la verdad, así es familia, nos encantó convivir con ustedes, tomarnos muchísimas fotos, conocerles, por supuesto, lo más importante, recolectar muchísimos juguetes que se traducirán en sonrisas para juguetón. Bueno, ¿qué te parece, Vane, amigos que nos están viendo, si nos enlazamos justamente hasta la alcaldía de Calco, ya los están viendo con nuestros compañeros que siguen por allá conviviendo por toda la familia extrema. Richardi, El Diablo, Alin. Tomane para acá, para el foro, había, ¿qué eran, 12 bolsas? 12 bolsas. Casi 15 bolsas ya. ¿Cuántas hay ahora? Eso fue hace mucho. Ya las doblamos, Uri. Eso. No te preocupes, aquí las estamos llenando, así que toda la banda, échele ganas, véngase para acá, porque aquí los vamos a recibir, su familia de al extremo. Ay, la verdad. Seguimos enlazándonos, aquí los esperamos, y gracias a Iztacalco, ¿eh? Oye, a ratito hacemos enlace nuevamente con ustedes, les mandamos un fuerte abrazo, ahí estamos en contacto. Gracias, compañeros. Igualmente. Echenle buen programa, ahí me quedan el chandarro. Vayan todavía, hay hora y media, la están pasando, bueno, yo la estaba pasando bomba, la verdad, con Alex, Beto Juguetes para el 6 de enero, hacer a millones de niños muy felices, regalarles una sonrita. Ahí andaba Quecho, andaban los luchadores también, porque no hubo lucha libre, andaba Cuca también. Muchísimas gracias a todas las personas, los niños, sobre todo, ya lo decía bien Vanessa Claudio, pero también todos los adultos, adultos mayores, nuestros abuelitos, que también se sumaron. Tuvimos ahí dos, tres historias bien padres, que ya les vamos a platicar, las impresiones que tuvimos con los niños, sobre todo, y las niñas también, pero de verdad, muchísimas gracias de todo corazón, por todo lo que han hecho, para sumarse a esta gran labor, ayer en la alcaldía de Iztacalco, gente hermosísima. Y todavía tienen tiempo, muchos besos les mando. Muy bien, y seguimos con más de nuestra visita, a la alcaldía de Iztacalco, donde platicamos con algunos funcionarios, de la demarcación, sobre la importancia del juguetón. Así es, todos llegaron muy animados, para apoyar esta causa, que busca llevar sonrisas, a todos los rincones de México, esto fue lo que nos dijeron. Y continuamos recolectando, juguetes para el juguetón, estamos en la alcaldía de Iztacalco. Para ser parte del juguetón, porque el juguetón hace sonrisas, recuerden que juntos somos, ¡Viva los niños de Iztacalco! ¡Viva los niños de Iztacalco! La verdad que muchas gracias, porque se pusieron, la verdad, bien, bien padres. A mí, la verdad, me sigue poniendo la piel chinita, de ver todo el apoyo, que recibió el juguetón, allá en Iztacalco. Pues llegaron decenas de personas, a poner su granito de arena, a esta gran causa. Sí, eso habla del buen ánimo, y las ganas de apoyar, que nos caracteriza, a todos los mexicanos, y que en esta ocasión, no fue la decepción. De verdad, muchísimas gracias por eso. Oiga, vamos a volver a la alcaldía de Iztacalco, porque hay un pachango, y no es para menos, también se encuentra nuestra compañera, Ale Carvajal, a quien saludamos esta tarde. Así es, ella está con los más chiquitos del hogar, quienes tienen un corazón enorme, y ya están donando, también muchísimos juguetes. Ale, te escuchamos. La verdad, los más pequeños, ustedes ya lo vieron, Vanessa y Uriel, que son los que trajeron a los papás, a donar, porque de verdad, ellos quieren que un regalo, sea una sonrisa, para todos los niños de México, ¿verdad? Tú estás listo, diles que vengan a donar. ¿Vengas? Y lo mejor es que estén nuestras manos, y por favor, vengan, porque todavía vamos a estar aquí hasta el final del programa, entonces vean nada más, ellos nos dan el ejemplo, ¡qué maravilla! ¡Bravo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan esta tarde extrema, los esperamos aquí en Iztacalco, señores! Lucha libre, fiesta, fotografías, solamente por un juguete nuevo, ¿qué los esperamos? ¡Ay, qué padre! La verdad que... ¡Vengan! ¡Qué padre! Les mandamos un beso, ahorita nos enlazamos. Pero qué belleza poder ver obviamente a todos los niños, poniendo el ejemplo, y la verdad que se agradece a todos los papás, que han sido los que también dicen, vamos por el regalito, vamos a llevarles parte, y además que reciben un cheque para venir a la Villa del Juguetón, así que esperamos que todos esos niños de Iztacalco puedan venir aquí y disfrutar también de lo que les brindamos. Acá esperamos a todos esos chamacos en la Villa Juguetón, porque nosotros vamos a ir a divertirnos con ellos, les mandamos un abrazo, recuerden que juntos somos al extremo. ¡Nosotros también! ¡Eso! Bueno, y volvemos a enlazarnos a la Alcaldía Iztacalco con nuestro compañero de al extremo. Ahí andaba el Diablo Becerril, también andaba saludando a toda la gente. Tronquiendo corazones. Y nos tiene reporte completo de lo que sucede en esta jornada de donación de juguetes y sonrisas de al extremo. Todavía pueden ir allá a la Alcaldía Iztacalco. ¡Adelante, Diablo! Así es, Mario Uriel, ¿cómo están? Gracias. Continuamos aquí con el Juguetón en al extremo. Por supuesto, estamos en Alcaldía Iztacalco, en el oriente de la Ciudad de México. Y me voy a acercar rápidamente con mis amigos. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Maricarla Marcial Ocampo. ¿Qué fue lo que trajeron? Este, trajimos... La policía va entrando y el tráileros ya está dando la fuerza. Al sentir el golpe, el conductor del tráiler se detuvo, pero la ecobici y la chica de unos 30 años de edad estaban bajo las llantas en el cruce de San Antonio y Avenida Revolución. Los policías de la alcaldía arribaron rápidamente al lugar donde detuvieron al conductor del tráiler. La ambulancia número 10 de Cruz Roja Mexicana arribó a este cruce, donde aseguraron quienes lo utilizan. Es muy peligroso y constantemente se registran accidentes. Al revisar a la mujer, se percataron que lamentablemente había perdido la vida. La circulación en la zona se vio totalmente afectada y fue hasta las 11 de la noche que arribaron peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y con la ayuda de elementos del OECO. Buenísimo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bueno, déjenme decirles que tacos de guisado Conchita tienen la B de bueno, bonito y barato porque te hacen sentir con el espíritu navideño, así que les pondremos la garantía de la pura sabrosura al extremo. A ver, ¿cuántos quieres para...? Con vidrios oscuros, de pronto lo agredieron a punta de plomo. El ataque ocurrió cerca de las 5 de la tarde, aunque al sitio arribaron policías y también una ambulancia. Ya nada se pudo hacer para salvarle la vida al Raulillo, quien aseguran no pasaba de los 30 años de edad. El cuerpo del sujeto quedó a bordo de su vehículo cuando sus familiares quisieron verla. Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se los impidieron. Por lo anterior, al menos 70 elementos del equipo de trabajo de la Policía Capitalina arribaron al sitio para poderlo resguardar y en medio de una fuerte lluvia, personal de la Fiscalía General de Justicia de esta gran Ciudad de México. un saludo, que se nos ha explicado como이드 �가는 en Estados Unidos que nos ha causado en estas políticas. Por lo anterior, también el tema del trabajo se mezclar quedó la libertad y FEL de acuerdo Gracias. 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 Gracias.